La Oficina de Recaudación de Rentas en Mazatlán registra un incremento en la captación de ingresos de alrededor de 19.5 millones en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo al titular David González Torrentera. El funcionario estatal detalló que el principal ingreso que se registra es el de impuestos sobrenómina, seguido del pago de impuestos vehiculares. En ingresos muy por arriba de lo esperado, estamos hablando de que en lo que va del año traemos un incremento comparado con el mismo periodo del año anterior de alrededor de 19.5%. En 2021 ingresaron 1.100 millones en total comparado con 980 que han entrado al 19 y ahorita traemos 20% arriba. Estamos hablando como que por el orden de los 680 millones han entrado en los primeros meses, hasta el último día del mes pasado. Bueno, el principal ingreso del gobierno del estado aquí en las oficinas de recaudación de Mazatlán es el impuesto sobrenómina, seguido de los impuestos por trámites vehiculares y después ya vienen varios como es el tema del hospedaje, el tema de impuesto prearrústico. González Torrentera dijo que estima encerrar el año con un ingreso de alrededor 1.250 millones de pesos. Estamos esperando ahorita con el crecimiento constante que hemos tenido en promedio de 19.5%, esperamos un ingreso cercano a los 1.220, 1.250 millones de pesos para este año. Yo creo que sí, la gente ha dado una muestra total de su confianza ante este gobierno. Bueno, lo pudimos notar desde los dos primeros meses del gobierno de Rubén Rocha Moya, los incrementos en el ingreso fueron muy, muy importantes, arriba del 25% el primer mes, que fue noviembre y diciembre alrededor del 19. En cuanto a programas de descuentos, recientemente no se han autorizado, pero dijo estar facultado para apoyar, otorgando algún descuento al contribuyente que presente dificultades para pagar, pero tenga la voluntad de querer ponerse al corriente.